exitosa primera semana de disco en guaraní, desde el 5 de noviembre pasado TV Pública Paraguay comenzó a emitir los documentales de disco de chanel en guaraní, sin olvidar los ya doblados materiales al español. Mariano Mercado Rotella te consabía experiencia conduciendo la iglesia en sintonía, el informativo de la arquidiócesis es un sueño de Radio Caitas, y esto dice la iglesia, el foco conductor en Trescuro, y el genuino guaraní en sus dichos espacios documentales.